Hola bienvenido al cuarto tutorial, en este tutorial van a aprender a hacer una barra de menú como la que están viendo acá, con una letra acá, un icono por allá, lo primero que hacemos es apretar la tecla print, lo dirigimos a Photoshop, abrir, o sea no abrir, nada que ver, es nuevo, disculpe, le damos OK y edición, pegar, tomamos la herramienta cortar, cortamos nuestro menú que estime a las medidas que requiere y vamos a hacer, ya ahí la tenemos, entonces le vamos a dar un poco de zoom y voy a crear una nueva capa, voy a darle OK, elimino esta, te marco la base y rápidamente voy a crear mi menú, le voy a dejar relleno a unos 56 y voy a darle algunas propiedades, una degradación, un negro, pero mi integración va a ser un poco diferente, tres colores, no, no está bien ahí, ya bueno, esa es mi integración y vamos a agregar un render, en mi caso voy a agregar acá este render, en mi caso voy a agregar acá este render, en este momento y voy a agregar ahí mi render, también voy a agregar 8 render, también voy a agregar 8 render más, que va a ser este, este, la verdad que es bastante grande, traseo grande, traseo grande, ya lo voy a dejar por ahí, ya lo voy a dejar por ahí, y ahí estaría, lo importante de mi barra es dejar un vacío al medio, eso es lo que a mí me interesa, le da marcio guardar como, png, bueno lo voy a guardar como imagen 1, importante guardar con png, vamos a abrir un nuevo tema, vamos a mostrarle como es este sistema, vamos a estamban, estamban, aero, estamban, no, estambante nuevo, boom, que significa la terminación boom, que estamos manejando, no me gusta el fondo, que estamos manejando la barra acá abajo, top, significa que la barra va acá arriba, left a la derecha, right a la izquierda, ya, entonces pescamos, la barra que acabamos de crear, y reemplazamos, y vamos a echarle, a cogerlo, vamos a vertical, propiedades y propiedades, vamos a llegar, una copiedad, te le eno, imagen, esta imagen y horizontal porque nuestro menú es horizontal entonces agregamos la propiedad de eno imagen, yo, horizontal luego vamos a agregar la otra propiedad de eno la propiedad de si, no, si, si esta propiedad es y vamos a utilizar la propiedad ticle, que es lo que hace la propiedad ticle en repite la imagen para que quede más claro lo voy a dar en guardar uy, me dejó de funcionar no puede ser que mala onda eso, tener mala suerte ya no importa voy a intentarlo hacer de nuevo stand-ban lo dijimos stand-ban aero van y acá en boom agregamos de nuevo la imagen reemplazamos agregamos la propiedad de eno de imagen show y vertical también agregamos la propiedad de eno también agregamos la propiedad de eno de ship espai y ticle que es repetir y le vamos a dar un test y como verá nuestra imagen nuestra imagen se lo repitió pero se ve sumamente mal muy mal se ve entonces que es lo que nosotros hacemos agregamos ocho propiedad de eno de eno no de margin margin sería margin shishi margin y ponemos cero coma espacio cero coma espacio cero coma espacio y cero ya ahora vamos a la imagen coloquemos y ticleamos la primera opción que es la misma de shishi ahora esta línea roja que vemos acá tiene que estar acá en este vacío que nosotros generamos y esta línea roja que vemos acá igual tiene que estar en el vacío que generamos lo que hace la imagen ticle es repetir la imagen y lo repitió acá muchas veces una una dos tres cuatro cinco seis veces lo repitió entonces vamos a correr esta línea roja ya tiene 300 píxeles le voy a dar al tiro 200 le doy 200 y vamos a ver fue mucho tiene que ser un poco menos entonces le voy a dar 180 180 y van a ver miren y ahí quedó entonces yo estiro la imagen y este lado se me mantiene este lado se mantiene con las propiedades originales y este es el que se estira pero yo tampoco quiero que la imagen de este lado se me estire entonces tengo que correr esta línea acá al centro entonces la primera opción le vamos a dar para empezar un 60 y 60 todavía la tengo en medio de la imagen entonces le voy a dar eh voy a darle 100 nomás que paso con 100 y con 100 quedamos y ahora si ustedes se dan cuenta nosotros estiramos la imagen y la parte de acá al centro es la que se va a repetir observen y le vamos a dar a test y y ya vieron que la imagen ya no se lo repite eh bueno fue un poco un poco diseño sí ahora vamos a ver esta parte de menú y esta parte entonces lo dirigimos a tambán tambán a esta parte luego a tambán aero tambán y la imagen 1 y 3 bueno vamos al photoshop eh agarramos la herramienta cortar y cortar la idea es que esta imagen sea pequeña y no tenga imagen entonces la guardamos como png yo la voy a guardar como imagen 3 buscamos nuestra carpeta y acá está la imagen 3 entonces reemplazamos 1 y reemplazamos la imagen 3 y acá le vamos a dar a test y ya tenemos nuestra barra de menú completa por ejemplo esta imagen no se me ve acá cierto la que coloque en este lado que es lo que nosotros hacemos haría una propiedad de margin shi shi no contenido margin gramos 0 espacio 0 coma espacio 0 coma espacio 0 y ah no me equivoco eliminamos acá la propiedad eh lo dirigimos a esta man aero en esta parte agregamos la propiedad de margin de contenido de contenido margin 0 coma espacio 0 coma espacio 0 coma espacio 0 coma le damos a ojo y acá este es el contenido el contenido está en 0 todo porque lo colocamos en 0 bueno acá copiamos la misma propiedad 180 y se me deformó el programa se me deformó el programa se me deformó el programa y se me deformó el programa se me deformó el programa y ay dejo de funcionar bueno se coloca la misma propiedad que colocamos en chishimario de 100 y 180 wow este tutorial sin dimension sufrir eh bueno voy a abrir otro eh y para hacer por ejemplo cuando te colocan el contenido lo voy a aplicar en este nomás eh standban standban aero van boom por ejemplo acá nosotros agregamos la margins contenido el contenido margen agregamos cero coma espacio cero coma espacio cero coma espacio cero entonces agregamos la misma propiedad que agregamos a nuestra imagen anterior que fue de 180 y 100 no 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 está mal está mal está mal está mal lo equivoqué me equivoqué le damos cero y vamos probando mejor por ejemplo voy a probar con 60 para que se den cuenta lo que vamos a hacer y así ustedes igual pueden crear un menú en el centro y como vieron que desde el botón inicio hacia acá se me corrieron los programas y voy a hacer algo más extravagante voy a poner eh a ver si me da voy a poner 450 y para que ustedes vean con 450 a ver qué pasó con 450 fue mucho parece eh tomando ah no está en 60 vamos a ponerle 450 para que vean qué es lo que pasa y todos mis programas que estaban acá se corrieron al centro y ahí fácilmente nosotros ya podíamos crear un tema con los menús todos en el centro interesante no sé si alguien en youtube había dicho esto pero es impresionante entonces si nosotros colocamos la imagen acá ya se va a ver desgraciadamente el programa mejor de funcionar y yo creo que ese sería el tutorial por hoy espero que les sirva que sea de su agrado qué más le puedo decir suscríbanse comenten y nada cuídense hasta el próximo tutorial que no tengo idea cuánto lo voy a hacer pero será hasta la próxima stop stop no no